Música Déjame ver Ya sé cuál es tu problema La sonrisa ¿Qué tiene? No tiene sonrisa, ese es el problema Cuando sonríes, parece que estás llorando Y cuando lloras, no sé si estás riendo o estás llorando Tenemos que mejorarla ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Mira, Happy La sonrisa es el espejo del alma Y tú eres un buen chaval, un buen chico, con buenas intenciones Y tu sonrisa tiene que transmitir eso ¿Bien? Sígueme, haz lo mismo que yo Mírame bien Abre la comisura de los labios Más Y ahora expulsa el aire Más Soler, otra vez Déjalo ahí Suficiente A ver, déjame ver un momentito Esto es cuestión muscular Esto tiene que ser un tema muscular Espera, espera Abre la boca, chiquillo Tú puedes hacerlo Abre la boca Mantente ahí, manténlo ahí Manténlo ahí, manténlo ahí Eso es, quédate ahí No te muevas, no te muevas No te muevas ¿Sabes qué vamos a hacer? Repite Repite ¿Suelta? Repite Perfecto Mucho mejor Muchísimo mejor Al fin puedo sonreír como el común de los mortales Y todo gracias a mi maestro Xavi Espero que el señor Xavi no se moleste por haber tomado esto Mi mamita Mi papá Pepe Y mi maestro Xavi Xavi, mira Ya me salió la sonrisa ¿Qué tal? Muy bien Nos va a venir genial ¿Por qué? ¿Tengo una nueva misión? Una misión muy importante Mmm